Es primavera aquí y no podemos salir Nos dicen que es mejor, yo no sé qué va a ocurrir Pero si miras hacia afuera Las flores siguen creciendo La vida sigue plena Todo se sigue moviendo Si me enfoco en lo mejor Esta tormenta pasará Mi familia es mi valor Nunca te olvides respirar Me grita, escucha desde adentro Y no te dejes Deprimir Mucha salud para todos